¡Hola! Bienvenidos a Un Mundo de Historia. Hoy les voy a platicar la historia de... ¡Benito Juárez! Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca. Su familia era indígena zapoteca. Sus papás eran Marcelino Juárez y Brígida García. Cuando tenía tres años se quedó huérfano. Sus papás fallecieron tristemente. Así que él se quedó a cargo de sus familiares con sus tíos. Estando con sus tíos, me ayudaba a su tío Bernardino Juárez a pastorear todas las ovejas. Ellos eran una familia muy humilde. Eran muy pobres. Benito Juárez no hablaba español. Solo hablaba la lengua zapoteca hasta que cumplió 12 años. Pues a esa edad decidió irse de su pueblo para ir a la capital de Oaxaca. Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¡Qué! Fue a buscar a su hermana. Su hermana trabajaba en una casa con unos señores. Con la familia de Antonio Maza. Que, por cierto, años después, Benito Juárez se casó con su hija Margarita Maza. Entonces, él fue a pedir trabajo como jardinero a esa misma casa. Allí en la capital había un sacerdote que se llamaba Juan Antonio Salanueva. Y él visitaba de vez en cuando a la familia en donde trabajaba Benito Juárez como jardinero. Así que cuando lo vio, lo invitó a que fuera a trabajar también a las oficinas de la iglesia. A que Benito Juárez pudiera ir a limpiar y hacer algunas cosas de trabajos por ahí. Mientras Benito Juárez estaba limpiando las oficinas y estaba osmeando por ahí, pues veía muchísimos libros. Y entonces le llamaban mucho la atención. Los ojeaba y los ojeaba y le gustaba mucho estarlos viendo. Pero había algo súper triste. Como él no hablaba español, tampoco sabía leer. Entonces no entendía nada de los libros. Entonces el sacerdote decidió apoyarlo y comenzó a enseñarle y lo encaminó en sus estudios. Benito Juárez tenía tantas ganas de salir adelante y tantos sueños que comenzó a estudiar muchísimo. El sacerdote lo animó a ingresar al seminario para que su vocación fuera la religiosa. Pero Benito no quería. Él entonces comenzó a estudiar Derecho y se convirtió en un gran abogado. Y entonces, poco tiempo después, fue empezando su carrera política. En el año de 1858 se convirtió en el presidente de México. Y en 1871 fue reelegido. Durante su gobierno fundó muchísimas escuelas donde se impartía educación gratuita. En 1860, Benito Juárez proclamó las leyes de reforma en Guanajuato. Y así surgió un nuevo modelo de organización social con el principal valor que era la libertad. Y se estableció la separación entre la iglesia y el Estado. Benito Juárez tiene una frase célebre que es... Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue llamado Benemérito de las Américas. Esto significa que merece premio, agradecimiento o estimación por sus servicios. ¿Qué te pareció este pequeño resumen sobre la vida de Benito Juárez? Es una historia muy inspiradora porque él nos enseña que esforzándonos, estudiando y haciendo muchas cosas para poder ser mejores podemos lograr lo que nosotros queramos. Y tú también puedes lograr todo lo que te propongas, pero debes de esforzarte, así como Benito Juárez estuvo esforzando y también estuvo estudiando mucho. Si haces eso, estoy segura que puedes lograr lo que quieras. Tal vez quieras ser presidente igual que Benito Juárez. Nada es imposible, lo puedes lograr. Si te gustó este video dale like y suscríbete también, no se te olvide suscribirte y sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video. ¡Gracias!